Las obstetras a nivel nacional se encuentran consternadas por las medidas tomadas por el Ministerio de Salud, desconociendo su labor profesional y atención durante el parto. En Tacna, su decana, convocó a los medios para explicar la situación real por la cual vienen atravesando. Para manifestar nuestro profundo rechazo contra la actitud prepotente, ilegal y discriminatoria que ha tomado el Ministerio de Salud a través de su Dirección General de Salud de las Personas, promulgando, aprobando y pretendiendo poner en funcionamiento o aplicar las normas técnicas 105 y 106 del 2013 del MINSA, donde se aprueban las normas técnicas de salud para la atención integral de la madre, materna y neonatal. Estas normas han sido aprobadas el 24 de diciembre, previa a la Navidad, y publicadas en el peruano el 25 de diciembre, con las resoluciones ministeriales 827 de 2013 y 828 de 2013 para cada norma. Lamentablemente, estas normas ya fueron observadas oportunamente por el Colegio de Obstetras del Perú por ser discriminatorias, por vulnerar la ley 27.853 al Decreto Supremo 008 del 2003 y el Reglamento del Trabajo del Obstetra. Nuestro perfil profesional, nuestras labores están amparadas por ley. Y una ley no puede ser modificada ni violentada por una norma de menor jerarquía, que es una resolución ministerial. Pese a que a la ministra Midori de Javich se le ha informado formalmente, verbalmente y en reuniones técnicas, que el Colegio de Obstetras del Perú no iba a permitir que sus normas violenten nuestra ley de perfil profesional, ella se ha atrevido a firmar y publicar estas normas sin ninguna modificación, respetando las observaciones que habíamos hecho llegar nosotros, oportunamente. Lamentablemente, en estas normas nos están excluyendo de lo que es la atención prenatal reenfocada, lo que nosotros llamamos el control prenatal, que es la raíz y esencia de nuestra profesión. Nosotros tenemos un perfil profesional dado en seis años de preparación universitaria, especializada y específica para lo que es salud sexual y reproductiva. Nosotros no tenemos una preparación corta de unos meses, de un semestre, o una preparación en un campo amplio y solamente la atención materna es pequeña y limitada. Nuestra preparación es específica y especializada. Patricia Montalvo indicó que se reunirán con todas las bases a nivel nacional y tomarán medidas legales frente a esta situación. Nos descartó además el tomar las calles como medida de protesta a esta norma del Ministerio de Salud. Con la defensa de nuestro perfil y de la ley, tomaremos las acciones legales pertinentes para hacer que la ministra y su equipo incompetente retrocedan en esta pretensión de ilegalidad y el irrespeto por la salud materna neonatal de nuestro país. Nosotros trabajamos con la mujer, con la familia, con la comunidad y trabajamos defendiendo los derechos de la madre y el niño. No vamos a permitir que estos derechos sean vulnerables. Las calles, a poner en alerta a la población de la violencia con la que la ministra está actuando, lo tendremos que hacer. Llegaremos hasta las últimas consecuencias para que estas normas que violentan a la población, a la madre, al niño y al profesional obstetra, sean derogadas, no sean implementadas. Definitivamente, esperamos el apoyo ahora de los compañeros, de los profesionales comunicadores para que la población se entere de lo que está ocurriendo. Lamentablemente, no estamos respetando la legalidad y el Estado de Derecho en este país.